Es la caravana más esperada por los habitantes de la comuna de Rengo. Cada año la agrupación Rosario Activo sorprende con sus corpóreos, carros iluminados y representaciones coreográficas de película. Estamos con el corazón llenito, un poquito agotado, pero eso no es lo más incidente. Vivimos esta actividad a concho, vimos la alegría de la gente y eso nos llena totalmente. Y es que para culminar este 2023 decidieron representar distintas cintas de Disney. Por ello, las calles de la ciudad vieron desfilar a personajes tan famosos y queridos como Mulan. La sirenita Las princesas Disney Santa Claus que se quedó para participar de la actividad Y Trek junto a su amada Fiona Es muy bueno y es entretenido como sentir la vibra que da la gente y el amor que te transmiten a través de su grito, su gesto. 175 personas de la región participan en el espectáculo encarnando a distintos personajes y sintiendo el cariño de la gente. Esto no se ve en cualquier lado, tenemos la suerte de verlo nosotros y tenerlo acá y gracias al esfuerzo de Rosario Activo por las chiquillas que trabajan todo el año. Yo encuentro que es maravilloso lo que realiza este grupo, creo que lo hace con bastante esfuerzo, trabaja mucho. Me parece emotivo porque la familia se une y todo Rengo la viene a ver. Se trata de dos caravanas durante época navideña, la primera es en Rosario y luego en la comuna de Rengo. La gente se emociona, te saluda, hay gente que incluso ha llorado alrededor de estos años de la emoción. Unito todo, un buen recibimiento de las personas y aparte que había muchos niños, eso es lo que más nos llena el corazón. Pero la agrupación trabaja durante todo el año para llevar el entretenido espectáculo. Con una comisión hacemos un casting durante el mes de marzo y durante las vacaciones de invierno comenzamos full ensayos, aprovechando los fines de semana largos y tiempo libre que tengan los chicos para poder practicar sus actuaciones y también las coreografías. El show culminó en la Plaza de Armas de la Comuna, lugar donde los personajes mostraron sus coreografías y demostraron que el espíritu de la Navidad está presente cada año en los integrantes de la agrupación Rosario Activo.